Yo quiero decir Androxus, bueno, pero es que yo soy mi mal Danba Y yo soy mis Danba, sois mis chicos Ya, pero, ¿y si a lo mejor a él le gusta más MUTU que a ti? A mí no me gusta MUTU Entonces, ¿es el día un androxito? Son, son Androxitos, ¿no? Ah, que el main de MUTU es Androx Claro A ver, pensaba que era 5 A ver, es cierto de que Por eso soy yo la mejor idea de España Claro, no soy un hack Claro, como me quiero meter mucho O sea, si has tenido que decir que si uso hacks Entro en un equipo competitivo y gano dinero Pues posiblemente Puto de Rage Es que la ha carreao Como saque más daño que tú, no piqueas Rage en 3 años ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, tío! Eh, report Rage, tío ¡Me he hecho la mierda! ¡Madre mía de mi vida! Jaime, yo pensaba que te ibas a hacer Pero, ¿y no? ¿Cuándo hemos reído 6 veces? Ha sido culpa de la baraja Es que la baraja no era la mía ¡Ya, será eso! Ha sido culpa de Gabonet, tío Que ha subido un gameplay con Dreads Y pues me ha animado Culpa de Gabo, tío ¿Dónde está Gabonet? El report Gabonet se llama en YouTube Jaime Ale Charles, tenéis un 39% de descuento De cashback en el corte inglés Si usáis mi link de Lady Shop Ya que estamos Este video está patrocinado por Lady Shop ¿Quieres ahorrar dinero con tus compras online Y encima apoyar el canal? Pues recupera hasta un 30% de tus compras Con este servicio de cashback Reacítate con el link que tienes abajo en la descripción O en los comentarios Totalmente gratis, obviamente Compra tu tienda favorita Y recupera parte del dinero gastado Puedes retirar dinero con Paypal O con tu cuenta bancaria Pero recuerda Que tienes que tener la extensión de Lady Shop Activada O hacer la compra Si estás en el móvil con la app Gracias a este descuento De 36% Me he ahorrado prácticamente Los gastos de envío O sea What the fuck Gracias a Lizio Por patrocinar este video Y de verdad Os recomiendo que uséis este servicio Porque yo lo usaba antes de este patrocinio Y de verdad Renta un huevo Pongo la gin esta que me saqué Los 300k de Y pongo Jaimeras Es Mala persona Me ha destrozado la vida Tipo Dalas ¿Qué es de mi? ¿Qué es de mi? Es que tú quieres pelear No te lo digo en serio I go Dredge It's a joke It's a joke No por favor Te reporto y me voy Es que digo Alemania y el cano paraban Que pesados Esa partida Ha sido Así de fejas Cuéntame ¿Por mí? ¿Por mí? Quiero mi serpiente Lo Las cosas ¿Pendrá la composición? Sí, supongo ¿Pendrá una partida Con tu Dredge? ¿Pendrá una partida? Vamos a ver ¿Tú hablas español? ¿Es española? Sí, es española ¡Española! ¡Hola! Podría venir de sexo Las cosas Las cosas Las cosas de sexo No quiero pinchar ¿Qué pasa? Si no quiero pinchar ¿Qué pasa? Dime ¿Qué? ¿Qué? No, no Si no quiero pinchar Un campeón Obviamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reporto ¿Qué pasa? Si no quiero pinchar Tengo un desertor Tengo un desertor Tengo que estar hablando Martina 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 no es española ¿Te gusta el desertor? ¿Qué pasa? ¿Te gusta el desertor? Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo No es bueno Deserter No es bueno Martina Martina ¿Qué dice? ¿Eres de que eres tonta? Martina ¿Sabes que soy el futuro miembro de la... Martina Martina No es mi madre ¿Tienes un hermano? Sí, es mi Delta No, silencio Tú eres mi... Mi... Pilla ¿Pilla pilla? ¿Pilla pilla? ¿Pari? ¿Pari o furia If you want? Furia And you heal me I need your heal El baor I was... I was... I was... I was... And I need a... Girlfriend Can you do my... Girlfriend? No, no, no No No, silent, silent, silent No, no, no No, no You want... No, no, girlfriend, no If... She don't want... What's happened? What's happened? Tell me What's happened? Do you want to be... My girlfriend Please No, no You are so annoying No, this fucking drug is my friend and this is... My friend, I don't have friends Do you know? I am the... I am the future member of the AMC I will have the benefit here on Paladins You know? Listen, listen me Vote me, vote me Joder, qué piso está Que le pego, eh? Anda que tú, pa' ligar, cabrón Si gano, tengo el novia, gente ¡Vamos! ¡Vamos! Pero que novia, si ni siquiera sabes su nombre Martina Y, 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 y como si yo me pongo Menolita Eso no significa que se volvió así, pero... Que voy a tener novia antes que Jaime Ese, ponete el ojito el Jaime No sé, es que tú eres mío Lo que más dijo Nos cambia por una mujer Si, de hecho, si quiere duro le cambio por Jaime Así que... Eh, hola? Pero, lo único que ahora está, pues, me ha onteado y ya está, pero... Literalmente creo que tengo el mejor aim de España Nada, descuento Tienes que el Jain coste hizo su mierda para conmigo Debías estar FK o troll para que no gane la novia de Delta Es que es mentira Es que... Va a perder toda si juega con esa chavala, ¿sabes? Venga, vale, no te, no te cambio Mañana sí, pero... Joder ¡Oh! ¡No! Una pregunta ¿A quién conoces tú que haya pasado por esta puerta? Y si hemos encontrado un hack De que se pasa por aquí, gana la partida ¿Sí? Yo voy a ir por aquí, eh Venga, vamos, vamos, vamos Tío Como hemos podido perder esto Sí, sí, sí No jodas Bro, es que si no vamos a perder Ah, tenemos una series, bro ¿Por qué? No lo he visto The question is Where you pick legs? What the fuck? This is gold 2 Oh El de this is gold 2 Legs platino 1 Madre mía El otro equipo es platino 2, platino 2, diamante 3, diamante 1 y diamante 3, tío, que matchmaking de bienes este En serio Encima se ríe la hija de puta, ¿qué edad hace acá? Celedia 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 Celedia, el Grover nuestro Ah, el Grover nuestro es... El Grover nuestro es... El Grover nuestro es... Tío, ¿a quién le puedo decir? Es que no es el punto de encuentro Ah, el Grover patino 1 Hay un oro troll que es la mayoría de la gente que está en oro porque no le importa el rango Me quejo de eso, ya está, además, y del matchmaking Que no es normal Y creo que todos debéis, creo que todos debéis de estar conmigo y punto Si no, con nada Bro, eh, bro Lo hablan de la saco ¿Qué ha pasado? Cuando hablas, es cuando juego mejor Pues venga, adelante Aquí no van a salir, te lo digo yo Voy a ir repartiendo las habilidades Espera, aquí ahora reparto una habilidad Aquí ahora reparto otra, ahora me voy Ahora es cuando me tengo que ir Si no hubiese robado ese, hubiese una cuadra Mi canal de YouTube Mi canal de Twitch, el Jaimera Seguidme, guarras Mi Instagram Tío, venga, dale WhatsApp Telefón Telefón ¿Tú? Puta Puta Madre Que chandas Esto Oh Jalmeras Fuck you 14, 23, damas Fuck you Trust Excuse me Excuse me No, no, no Eres sin vergüenza Eres sin vergüenza Perdona No, si quieres Perdona 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 ¿Qué te crees, Madona? ¿Qué te crees, Madona? ¿Has dado ahora? Porque no lleva la mascarilla, eh? ¿Yo? ¿Qué te crees, Madona? ¿Qué te crees, Madona? Una cosa, ¿vosotros les gustaría un best moment delta y Jaime? Pero primero los subo yo porque la idea ha sido mía, ¿sabes? ¿Qué te crees, Madona? ¿Qué te crees? Otro, gilipollas No, vale Me ha cambiado Perdona 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 Hostia, chavales Dejad Tío Prita, venga de mierda De verdad Si eres que a VIVAN Es que no me he equivocado al hacer Vivian en un minuto, es que tal cual es así jugar Vivian La puta madre que La puta ya no es de mierda de verdad eso le ha hecho todo lo puto peor de la vida antes el pito va a empezar a juntar su puta vida y joder a la puta Es que la herida de la fría, la herida Es que es muy difícil que se meta el pito porque es que ni siquiera va a follar de lo feo que es la herida de la puta Joder Madre mía vaya todo que se ha juntado No hombre, no, no No sabes jugar, solo sabes jugar tipo Call of Duty, pues vete Vivian, sabes que no te das manos Te quedas puto afekado con un puto ladrillo en el puto mouse y ya mata No hombre, no Sí, sí, hombre, sí, sí Al menos no está en consola Eso es verdad, eh Si vas a estar en consola, la cagamos ¿Por qué? Yo me he insultado en un idioma de salvaje o este, eh La furia que está atrás tuya Casi me stuneas, eh, hija de arampu Eh, y mani, te quiero ¿Cuántos puntos tienes? 84 Vale, escuchame, te pueden subir a Master, eh, directamente Release Oh! We need a, a win Yeah, we need a win Yeah, I know, I know Please, no go to the Smoke We need Zellos now, ok? Hello, this ice a inside a win Eeeh This way you are not one monster fucking racist Shut the fuck up You are racist I am racist racist Shut the fuck up ying Shut up You are my mother to say me Shut up? No, then Deja de en putt en paz gilipollas Pero porque la gente es tan racista Y es tan inutil tío Jim is so fucking retarded It's insane Eh, tranquilo eh, flipadita Que te bajo los ufos de una hostia Yo... Shut up, shut up Shut up You are a fucking bad, stop talking to me Ah, osea hasta que te... Stop talking to me Ah No se Más que en el puto alma Se ha callao eh, chavalito Haja I go the pain now I move that you Shut up Shut up Shut up Shut up You are a kid of the first year old Shut up Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up ¿Cómo te gusta el país de Corona? Lo dejo, me quedo FK Bro, eh, bro, bro Hazte screenshot Y ya está Una cosa os tengo que decir ¿Qué coño? O sea, ¿por qué los chavales son tan nazistas? ¿Y por qué son tan incultos? O sea, se piensan que cualquier español Cualquier chaval que... O chavala, que hable español Se piensan que es de México O sea, es que en parte de incultos son gilipollas Y encima se piensan que... ¿Covirus? Es en España solo No, no entiendo nada Que sepáis que esto solo ha sido un directo O sea, espero que lo hayáis pasado bien Aparte de los mejores momentos Quería poner también, pues, trollpicks Y todo eso Porque son rankings surrealistas Así que he querido poner todo Darle like Porque esto solo es de un directo Y creo que me faltan 4 o 5 más por editar O sea, que esto puede ser como una miniserie Darle vuestro like Si todos dan like Pues veo que os gusta mucho Y queréis la segunda parte No os voy a decir nada Pero hay un episodio Os recomiendo que me sigáis Porque si me sigáis en Twitch Y os veis los directos No tenéis que esperar Lo veis al instante Pero, para la gente que no me queda seguir en Twitch Porque, lo respeto Que sepáis que nos toca una partida Con Cita 1 borracho Así que, yo creo que vosotros Daría like Así que nada Nos vemos en la próxima Y adiós Guapos Paraboom For me Gracias por ver el video ¿Va? ¡Suscríbete al canal!